Vídeo completito, el que tenemos en el día de hoy sobre la selección española de baloncesto. Victoria noche para cerrar su camino al Eurobasket ganando a Países Bajos en las ventanas FIBA. Convocatoria de Alberto Díaz de manera express para sustituir a Sergio Llull. Y las últimas dudas que pueda tener el técnico italiano para convocar 12 de manera definitiva para su viaje a Georgia. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la selección española del camino al Eurobasket que ya ha finalizado con la victoria en el día de ayer de España en las ventanas FIBA en ese segundo partido 64-86 a una selección que va a estar en el Eurobasket en un grupo diferente al de España y que aunque empezó muy mal la selección de Sergio Escariolo acabó ganando con mucha holgura y con bastante facilidad. Ya tiene muy cerca el pase al Mundial de 2023, pero eso ya es otra película y ya lo iremos contando más adelante aquí en el canal. Hoy nos toca hablar de algunas conclusiones finales de ese partido, conclusiones en global de la preparación y la última hora, porque hace muy poquitas horas se ha sabido que Alberto Díaz, el jugador de Unicaja, uno de los primeros cortes de Sergio Escariolo por motivos físicos porque estaba lesionado, vuelve a la selección para estar en el Eurobasket para sustituir a Sergio Llull y esto pues descarta automáticamente al joventísimo Juan Núñez que se queda a las puertas de estar en la lista. Todo esto lo vamos a analizar en este vídeo y todo lo que tiene que ver con el Eurobasket, ahora os voy a contar unos cuantos detalles, lo vamos a dar aquí, así que por favor suscríbete y ya sabes que tenemos ese reto, llegar al 1 de septiembre con 60.000 suscriptores. Fijaros lo cerca que lo tenemos, así que si no estás suscrito, por favor apóyame y suscríbete en esta aventura que estamos viviendo sobre baloncesto europeo. Bueno, muchas cosas que hay que contar. Primero sobre el canal. Mañana empieza la guía, ¿vale? Veremos y hablaremos del grupo A de España, con lo cual vais a tener un vídeo ya seguro de España. Si da la lista de los 12, también tendréis ese vídeo en exclusiva, por supuesto, pero también habrá análisis de aquí al día 1 del grupo B, del C y del D, ¿vale? del Eurobasket 2022. Mañana en el directo a las 6 de la tarde os cuento lo que vamos a hacer, tanto aquí como en la Plataforma Morada, sobre este Eurobasket 2022, que creo que os va a gustar mucho y bueno, muchas más cuestiones que vamos a ir hablando aquí en el canal, como este vídeo. Bueno, victoria ayer de España de manera clara, contundente, aunque su inicio fue muy muy malo. Creo que hubo dos veces que Países Bajos estuvo con más 14 en el marcador, en el inicio de partido, pero ya en el segundo cuarto, 8 puntos solo encajados por la selección de Sergio Escariolo y ya una segunda parte con un parcial, creo que fue 44 a 32, ya acabó de definir totalmente la ventaja favorable a los de Villi Hernán Gómez, Juancho Hernán Gómez y compañía. Bueno, yo creo que ayer tampoco se pueden sacar muchas conclusiones. Más allá de que Lorenzo Obrón está tocado de un hombro, parece que Maccabi ha debido pedir algún informe también, apuntaba hoy y leía al diario Marca, pero bueno, parece que va a estar en la cita. Vimos que fue el descarte Juan Núñez, que bueno, pues ha hecho presagiar lo que hemos sabido hace muy poquitas horas con Alberto Díaz, que ahora entramos en ello, y vimos a un buen Rudi Fernández, buen Ushman Garuba, que creo que esto es un buen detalle, a cierto exterior, creo que fue un 14 de 23 de la larga distancia para la selección española, y bueno, último día para hacer pruebas, también para que todo el mundo tuviera minutos y ya pensar en lo que va a ser la cita de Jorge, que va a ser la primera fase, el equipo viaja el martes, el jueves empieza el camino de la selección, una y media ante Bulgaria. Bueno, como balance global de lo que es esta preparación, creo que España ha sido capaz de construir un equipo, pese a todas las dificultades, creo que lo de Juancho, Bill y Lorenzo Brown son tres patas fundamentales, para mí Rudi es otra pieza absolutamente clave, y todavía más, después de la salida de Sergio Yul por lesión, y a partir de ahí creo que ha habido algunos jugadores que se han sumado, Darío cada vez le veo con más protagonismo y me alegro, Ushman Garuba ha dado un paso adelante, creo que muy meritorio el trabajo de Pradilla a lo largo de toda la preparación, y luego ha habido otros que son bastante incógnitas, Jaime Fran no ha estado mal, a mí Fran Guerra pues tampoco me apasiona, Sebas es mucho trabajo y punto honor, pero evidentemente no es un jugador de primerísimo nivel, de lo que hemos visto con la selección española históricamente, y luego para mí Arostegui creo que tiene que acabar de dar, ese pasito definitivo que necesita la selección, pero bueno, aparte de ahí creo que España sabe que puede competir prácticamente con cualquiera, que ya no es invencible, y que puede sufrir porque para mí hay cinco o seis selecciones, y ahora lo haremos en la guía más potentes que España, dicho esto veremos cómo llega, cuál es la primera prueba, si se consigue ganar a Bulgaria, empiezas ya con buenas sensaciones, porque yo sí que, la verdad esto lo dejo claro, que lo que tener a Sergio Escariello es una garantía, para la selección española, de cara a preparación de partidos, configuración de quintetos, ciertas decisiones que ha tomado, como esta última por ejemplo, que tiene que ver con Alberto Díaz, mucho revuelo con este tema, la verdad ya lo ha hecho oficial la Federación Española de Baloncesto, la repesca de Alberto Díaz, yo os comenté que a mí Alberto Díaz, y lo dije al principio, si no tenéis los vídeos aquí en esta lista del Eurobasket 2022, que a mí Alberto Díaz me pareció un jugador, que además ya con la ausencia de vives, me pareció un jugador que incluso podría tener plaza, más o menos garantizada en la lista, pero que un problema físico lo sacó de aquí, es cierto que ya estaba entrenando con un ICAG, estaba con dinámica de equipo, y ha sido llamado a última hora, ¿tiene sentido llamarle? Yo creo que sí, pensando un poco en que Lorenzo Brown es tu base titular, y que Juli va a ser tu suplente, te daba igual tener a Jaime o tener a Juan Núñez, porque tampoco era un puesto, ya lo decíamos, siempre era el 11 o el 12, es decir, no era un puesto absolutamente relevante en la lista de convocados, pero claro, ante la ausencia del de Mahón, necesitas un segundo base de garantías, y estamos viendo que en este grupo A, que mañana analizamos, está Georgia, está Turquía, con Saint Larkin, por ejemplo, está Montenegro, con Kendrick Perry, compañero suyo también en un ICAG de Málaga esta misma temporada, Bulgaret tiene a Dibos, o sea, hay jugadores que debes defender bien, que debes trabajar, y siempre te viene bien tener un segundo base, y Alberto Díaz, en esta tesitura actual, es el segundo base, del baloncesto español, así de claro, y no hay más vueltas que darle. ¿Qué le va a dar Alberto Díaz a la selección? Porque ya si es convocado, es para estar entre los 12, no va a haber ninguna historia de estas. Viene físicamente bien, ya está recuperado, ha entrenado con un ICAG, tiene ritmo, seguramente de entrenamiento, es no competitivo, pero lo puede acabar cogiendo, le va a dar defensa, le va a dar la posibilidad de volver a combinar en cancha, Lorenzo Obran con Alberto Díaz, que es algo que iba a hacer con Sergio Yuli, es algo que ha intentado hacer Sergio Escalero, a lo largo de toda la preparación, y le va a permitir también, que Jaime no tenga la relevancia, o la presión de ser base suplente, que Juan Núñez asumiera un rol que seguramente no estaba preparado, y luego permitir que Darío Brizola pueda jugar de dos, que yo creo que es realmente donde funciona el escolta vasco. Con esto nos queda un solo descarte, y que para mí, lo contamos el otro día en el canal, cuando ya fuimos sabiendo un poco la lesión de Sergio Yuli, sigo teniendo la misma idea, digo por si alguien aterriza nuevo, son días en los que la gente vuelve de vacaciones, yo lo explico. Para mí ahora mismo, Lorenzo Obran, Alberto Díaz, Jaime Fernández son fijos en el uno, Darío Brizola, Rudy Fernández en el dos, Juan Chornán Gómez, Xavi López Arostegui, para combinar en la sala, son siete jugadores, Usman Garuba, Billy Hernán Gómez, absolutamente fijos, Pradilla también, ahí tenemos diez jugadores, y luego entre tres jugadores se van a jugar dos plazas. Fran Guerra, Seba Saiz, Joel Parra, un exterior, dos interiores. Para mí Fran Guerra, vuelvo a mantener lo que dije, y ayer lo vimos ante jugadores grandes, igual que Alberto Díaz lo has traído para tener un defensor en perímetro, es un jugador grande en el interior, para mí se va a quedar, jugador número 11, y la duda es Seba Saiz, Joel Parra. Mi palpito a día de hoy es que Joel Parra va a ser el descarte, pero tampoco me extrañaría que Seba Saiz fuera el descarte, o que Fran Guerra fuera el descarte, y acabara saliendo. Aunque para mí, creo que Joel Parra, viendo la cantidad de aleros que hay, lo que confía en Juancho como tres, aunque lo vaya probando como cuatro, y seguirá haciendo esa probatura, los minutos que le ha dado a Seba Saiz durante la preparación, porque la realidad es que Seba Saiz ha tenido muchos minutos, a lo largo de estos, tanto amistosos como en las ventanas FIBA, pues hace presagiar que pueda quedar con Pradillos Mangaruba, Seba Saiz, que te juega al híbrido entre el 4 y el 5, como el de Azuqueca Henares, Fran Guerra y Billy Hernán Gómez. Hablaremos de ello, si mañana se confirma, análisis de la lista al completo, pero esto es un poco como queda la tesitura. Entiendo el debate, entiendo que alguno esté flipando por todos los problemas que ha habido en el base, yo también comprendo a Ascariolo, que quiera tener un base de garantías como segundo playmaker, ha sido sorprendente, porque lo podría haber hecho incluso el viernes, o el mismo sábado, antes del partido ante Países Bajos, pero bueno, ya esta es la decisión que ha tomado. Y sobre Juan Núñez, bueno, yo creo que era un premio para él, en una posibilidad que se podía haber dado para mí, si Jules hubiera quedado, pero bueno, ante la ausencia de Jules y viendo el buen rendimiento de Jaime, no tiene claro que Alberto sea un base de primerísimo nivel, en el sentido de haber jugado muchos partidos Euroliga, muchos partidos en NBA, porque no lo ha hecho, pero dice, bueno, pues entre Jaime, Alberto Díaz, Darío Brizuela, me pueden echar una mano para poder jugar ese puesto de uno suplente, Lorenzo Brown siendo tu titular de más de 25 minutos. A partir de ahora empieza lo bueno, es cierto que ha habido muchas lesiones, muchos sustos a lo largo de estas ventanas, España está clasificada para el Mundial, prácticamente lo tiene certificado, pero que selecciones como Serbia, Turquía, selecciones como Eslovenia, se están jugando también a estar en la próxima cita, con lo cual, bueno, pues está habiendo mucha competitividad, ya en estas ventanas FIBA, pero a partir de aquí, modo Eurobasket, aquí en el canal, así que mañana atentos al directo, hoy tenéis este vídeo, mañana tendréis dos seguro, la guía la iremos contando el martes, por supuesto, y ya el miércoles iremos con todos los detalles de las últimas cosas que nos puedan faltar, y a partir de aquí os iré contando, porque ya sabéis que aquí nos volcamos con el baloncesto, y con el baloncesto europeo en este caso, para hablar del Eurobasket 2022. Ayudarme, récord 60.000, que sería una auténtica barbaridad llegar a los 60.000 suscriptores, aquí abajo el botón, y mañana nos vemos, os quiero vuestros comentarios. ¡Hasta luego, adiós!